Hola amigas, ¿cómo están? Soy Natalia Mandiola y aquí comienza nuestra cápsula de moda y tendencia en Diyono Online. Los outfits casuales son mis favoritos, por eso combiné esta polera holgada con este jeans tiro alto y a eso agregué mi blazer, tenida ideal para una tarde de sábado. Los blazers son prendas básicas y siempre nos quedan bien en toda ocasión, por eso combiné este top con jeans tiro medio y obviamente el blazer. Estoy lista para una cita. Las fiestas me fascinan, por eso llevo puesto estos pantalones de vestir negros con esta blusa negra y a eso agregué un collar en tono dorado y obviamente mi blazer. Aprende a mezclar tus mejores looks en www.diyon.cl y nos vemos en el próximo Diyono Online.